Nerviosos e impacientes así llegaban al cine los más pequeños. Son algunos de los cerca de 6.000 escolares de entre 5 y 12 años que durante estos días pasarán por Avicinitos y Mi Primer Avicine, las secciones dedicadas al público más joven del Festival de Cine. Pues hemos venido para ver unos cortos, también para hacer una excursión y para pasar un rato divertido. Pues para los niños un día que salgan y divertirse un poco y nos explicarán algo así para mejorar el ambiente, no sé. Estas dos secciones suponen un primer contacto con un tipo de cine diferente, una oportunidad de acercar a los más pequeños a un formato como el cortometraje Germen de este festival. Es como un resumen de una película o algo, no sé. Es como una película, solo que con menos duración y todas esas cosas. Un corto, luego te anima a ver la película. Y porque es más divertido. Que son como trozos de películas. Están muy motivados porque van a ver un corto y ya les hemos explicado en clase un poquito lo que es un corto, lo que es un largo, para que más o menos sepan qué es lo que vienen a ver y eso. Y nada, pues es una actividad complementaria al curso. Está fenomenal porque, bueno, pues es una actividad muy bonita. Y para ello una cuidada selección de trabajos, historias de amistad, de entrega y de esfuerzo como la que hoy mostraba el cortometraje L'Equipe Petit. Las vivencias de un joven equipo de fútbol que nunca ha ganado un partido. Buscamos para los más pequeños, sobre todo, cortos que les llamen la atención. Que tengan, pues por ejemplo, hay cortos que hablan de medio ambiente, de una ardilla a la que le están construyendo una casa y entonces se enfada. Pues ese tipo de temáticas, ¿no? Buscar un poco interculturalidad, medio ambiente. Buscamos un poco el objetivo también es que vean cosas interesantes y pedagógicas, claro. Una sección dedicada a ellos, la joven cantera. ¿Quién sabe si en este grupo de chicos se puede encontrar un futuro creador?